Iniciamos el programa contándoles que en el caserío El Porvenir, en la región San Martín, un aluvión causó la muerte de 10 personas y más de 30 damnificados, según datos del INDECI. Mientras tanto, las autoridades locales han dispuesto un albergue para los afectados. Lo que dejó atrás de sí el aluvión son más de 30 damnificados quienes sobrevivieron para ver cómo la fuerza de la naturaleza les quitó sus viviendas. El desastre ocurrió el pasado miércoles en el caserío de El Porvenir, provincia de Picota, en la región de San Martín. Según informes del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, hay 10 muertos y aproximadamente 10 personas desaparecidas. Asimismo, los puentes han sido dañados y 600 metros de tubería de agua se encuentra colapsada. La Municipalidad del Sauce ha instalado un albergue para las familias damnificadas, según refiere una nota de prensa del INDECI. En cuanto a los heridos, estos han sido trasladados al Hospital Central de Tarapoto. La beneficencia pública hizo llegar a los damnificados 35 bidones de agua, 4 sacos de azúcar, 4 sacos de víveres y ropa. Aunque la ayuda está llegando a quienes lo han perdido todo, se teme que las fuerzas de la lluvia vuelvan a afectar a otras zonas en la provincia de Picota.